Y ahora vamos al perfil de Nelly Roque, la fotógrafa de la rebelión en Matagalpa, una joven que participó en la protesta cívica en esa ciudad y ahora ha sido condenada a 18 años de cárcel por el presunto delito de crimen organizado. Patricia Martínez y Claudia Tijerino nos cuentan la historia. Ella solamente quiere un país libre para su hija, libre en todo el sentido de la palabra. Entonces ese ha sido su delito y por eso la metieron en la cárcel. Nelly es una chica rebelde, una chica que ella siempre sabe lo que quiere, ella siempre tiene claro dónde quiere ir. Y desde niña ella tenía cosas así como la música rock metálico, siempre las cosas muy así rudas, un corazón muy noble. Siempre se condolía con, por ejemplo, los niños que duermen en la calle, siempre los quería llevar a la casa. Ella ama, por ejemplo, pintar, ama hacer fotos, es su pasión. De hecho, trabajaba, trabajó en los días antes de que la secuestraran, estuvo trabajando como fotógrafa profesional. Antes de irse a España, porque estuvo un año en España con su mamá biológica, también se dedicaba a la fotografía. Ella es ingeniera agrónoma. Nelly tiene una niña que tiene de cuatro años. Le preguntamos, ¿dónde está mamá, Nelly? Está luchando, está luchando. Y pone eso, pone todo así. Los primeros días que la llevamos a la prisión, a la cárcel, fue duro, porque ella siempre salía llorando. Y cuando a veces venimos de la cárcel, está muy triste, diciendo, quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi mamá. Y llora. Ella quiere ver a su mamá. Siempre ha vivido con su mamá. Ella nunca se ha separado de su mamá. En Matabalpa, nosotros hemos dado ejemplos de civil. Ya en marzo, que empezó la protesta por Indio Maíz, entonces ella se integró a tiempo completo a toda esa protesta por la reserva de Indio Maíz. Ahí nomás vino todo el tema de INSS y ella ya se integró al INSS y ya conformaron el movimiento 19 de abril. y ya se quedó organizando, viendo en los tranques pasaba 24-7. A ella la capturaron el 26 de junio. Iban a Managua a una reunión del movimiento, que parece ser que habían infiltrado dentro del movimiento aquí en Matabalpa y los estaban esperando en ese tranque. Ese día llovía y los tuvieron desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, sin zapatos, bajo la lluvia y esposados, sentados en un césped. Ellas tienen una celda de 4 por 8 y ahí están 13 mujeres. Ahorita tienen que estar durmiendo al menos 3, están durmiendo en el piso. Es un piso húmedo, les mandaron a cerrar, tienen unas ventanitas hacia arriba. Aún ahora que está ahí en la cárcel, temo eventualmente por su vida, porque la vez pasada metieron a unos antimotines para que las golpearan. Las golpearon brutalmente adentro de la celda. Y eso, pues, yo no tengo ninguna confianza en el sistema de la cárcel. Otra vez casi me la dejan que se muera porque ella tiene un problema de gastritis. Pasó vomitando dos días, no la atendieron y eso también me le pone en riesgo su vida. Ella lleva dos acusaciones, una por crimen organizado y otra por terrorismo. En el de crimen organizado ya hay una sentencia firme y le dejaron 18 años y medio. Muy triste porque ella solamente quiere una patria libre. Ella solamente quiere una patria en democracia. Esa es la historia de Nelly Roque, una joven que junto con más de 700 presos y presas políticas se encuentra detenida como un rehén de la dictadura Ortega Murillo. Mientras los responsables directos y los responsables intelectuales de más de 300 asesinatos perpetrados por la violencia del Estado se encuentran en la impunidad.